En Acapulco está Marco Silva. Marco, ¿qué novedades? ¿Cómo has visto la respuesta de las administraciones? ¿Cómo has visto este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador del día de ayer con estos 20 puntos? Y sobre todo, ¿cómo lo tomaron allí en el puerto? Nacho, qué gusto saludarte. El paquete fue bien recibido en términos generales. En realidad es mucha gente la que se estaba dando cuenta de lo que se estaba anunciando en la Ciudad de México, a pesar de que no estamos tan lejos. La verdad es que la labor de difusión que se tiene que hacer de este paquete de ayudas debe ser muy intensiva, porque cuando les platicaba, la verdad es que se sorprendían. Vienen después comentarios que me parecen naturales. Creo que no es suficiente. Decían, por ejemplo, restauranteros y pequeños y medianos empresarios. Las familias diciendo, ¿cómo accedo a esto? ¿Qué tengo que hacer? Las preguntas tienen que ver básicamente con reglas de operación, mecanismos. ¿Cuál es el camino para bajar estas ayudas y bajar estos créditos, Nacho? Y creo que es de lo que se tratará, pues, digamos, el trabajo de difusión del gobierno por los días por venir. Quienes lo activan de manera superficial, en campo, son estos grupos de servidores de la nación que ya están haciendo censos. El censo es la luz verde, Nacho. El que te hayan censado a tu familia, a tu casa, aquí en Acapulco, implica que ya te vieron, ya te reconocieron, ya tienes un folio y entonces puedes obtener estas ayudas. Muy importante, entonces, esta capacidad de operación que va a tener o que tiene ya el gobierno en campo. Pero yo te puedo decir, en resumen, que la respuesta fue muy favorable y ahora vienen las preguntas de las letras chiquitas. ¿Cómo le hago para obtener esto? ¿Cómo obtener aquello? Pero yo te diría que es un punto de arranque, un comienzo muy favorable para mucha gente. Sí, sin lugar a dudas, Marco, y además blindar estos programas para evitar el agandalle, evitar la corrupción y conseguir que la gente, una vez censada, con estos folios que nos detallas, reciba en tiempo y forma la ayuda que le corresponda. Gracias, Marco.